Seguimos juntos aquí en pantalla de BTV, todo a la parrilla. Al principio les dijimos, cantante, abogada, ¿qué más Diego? Uy, una de las damas de la música nacional. ¿De quién estamos hablando? De Gabriela. Bienvenida Gabriela, fuerte el aplauso. Suenan las palmas, retumban los ojos. Bienvenida. Muchas gracias, qué recibimiento. Usted se merece, por favor, por favor. ¿Andás bien? Bien, muy bien, contenta. Este septiembre tan luminoso, con tantas actuaciones. Contenta de estar invitada acá. No, el honor es nuestro. Pero bueno, en estos tiempos de pandemia me imagino que también ha sido un tiempo para reflexionar, pero para seguir con las ganas de seguir cantando. Y vale bien la redundancia. Por supuesto, sí. Me sirvió mucho en esta pandemia pensar, proyectar, terminar un disco que sale dentro de poquito, que se llama Amores Nuevos, que es un tributo a Alberto Mastra. Así que, feliz, feliz. De volver a los escenarios. Gabriela, por supuesto. Gabriela, mucha gente te conoce, pero por ahí hay alguien que dice, che, pero ¿quién es Gabriela Morgari? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Cómo arrancá la carrera? Mirá, nací, ya me tocaste... El corazón. No me digas que naciste en Rivera, no. Me levanto y me voy. El corazón dijo, el corazón dijo. El corazón. El corazón, Rivera, tendió tu sentimiento. Mirá, nací en Montevideo, en la República de la Guada. Ah, bueno. Me puede levantar, me puede levantar, irme. ¿Hincha de Goes? No. No. Ah, no, perdón, perdón. ¿Sos de Goes? No, soy de Malvin. Este es Malvin. Este es Malvin. Este es Malvin. En Rivera ni basketball tenemos, así que no te preocupes. No, no pasa nada. Allá no pasa nada. ¿En la Guada? En la Guada. Bueno, y así, ¿cómo arrancan los comienzos musicales? Y mirá, los comienzos musicales comienzan en la mesa familiar, ¿no? Ahí las cantarolas, les decía yo, con mis abuelos, con mis viejos, con mis tíos. Ahí empiezan las primeros, escuchar los primeros tangos, las murgas, lo que viniera, ¿no? ¿Y qué cantabas, por ejemplo, de murgas en aquella época? La de Araca, la cana. Hoy, hoy, hoy. Hoy. ¿Cómo era? Rompió la boca. Mariposilla portadora de ilusión. Sí, yo estoy pintado acá. Estoy pintado yo. Escúchame. Esa era una de las que cantaba. Tampoco en Rivera había Múrga, está claro, ¿no? No. No hay nada en Rivera. No había básquetbol, no había Múrga. Ah, no, pero había Garoto, todo eso. Lo que mi abuelo cantaba era las canciones de la trupa teniense. Ah, sí. Tipo, suena a la anguida en la noche, una flauta de bambú, y en su canto armoño son como un grito de un laudo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Todo ese tipo de canciones a mí me encantaba. Pero me imagino que también en tu juventud, algo de rock también, ¿no? Sí, sí, sí. Pasó el rock también, me gusta también. Estuve en una banda que hacíamos blues, funky. Ah, variadito. Variadito, variadito siempre, de todo. Yo canté, me gusta toda la música en general y trabajé bastante haciendo ese tipo de música. Y hablando de trabajo, ¿cómo, hoy decíamos, abogada, cantante? ¿Cómo se llevan esas dos cosas que son muy importantes para ti? Sí, en realidad la música para mí es mi verdadera vocación. Yo vengo de una generación donde mi hija, la abogada, me gusta. Como mi hijo el doctor, tengo mi hijo el doctor. Claro, estoy con mi hija la abogada. Es una carrera que quiero mucho porque me ha ayudado también a poder hacer música en mi país. Porque me da para sostenerme, para vivir. Pero es un poco difícil, ¿no? Hoy hablabas de tu familia y de tus comienzos. Y a ver, si tenés que nombrar, yo sé que hay muchos y muy buenos, pero referente del tango. Bueno, voy a nombrar una dama, que es Olguita del Grossi. Sí, sí. Hace poco se le realizó un espectáculo. Sí, un homenaje a Adela Reta. En Adela Reta, sí, sí. Y bueno, te diría Olga para nombrar una uruguaya. Y después, bueno, mis compañeros con los que estoy cantando en uruguayos también, como en el Zampino, como Ricardo Oliveira. Son compañeros que son un poco más grandes que yo, con los que yo he aprendido y he compartido escenario. Pero Olguita, para mí, es la reina de la interpretación. Nací de Antacorembó. Nací de Antacorembó. Que está bueno decir el origen. Es verdad. Gabriela, empezaste a cantar, te gusta cantar, pero siempre tuviste no solamente el apoyo de tu familia, sino tu propia convicción, pero los amigos ahí siempre estuvieron a tu lado. Por supuesto, por supuesto. Yo empiezo a cantar yendo a una parroquia, que eso no sé si todo el mundo lo sabe. ¿Pero? No. Una parroquia pequeña, diría una amiga mía, Marisa Palmer. Sí, la conozco. No me digas, ¿la conoces? La conozco. En una mano referencia tenemos a esa muchacha. Muchacha, le dije, ya me va a amar por eso. Qué voz que tiene. ¿Cómo? Y vos sabés que entré a esa parroquia porque el coro de esa parroquia era maravilloso. Entre ellos estaba la voz de Palmer. Y empezamos a hacer misas nicaragüenses, salvadoreñas y con guitarras. Y yo nunca había escuchado algo así tan lindo. Y de ahí salen mis mejores amigos, ¿no? La vida me llevó a conocerlos a través de la música y de ahí empieza a surgir la cantante. Las ganas de cantar. ¿Sabés una cosa? Tenemos una sorpresa para vos. No me digas. Sí, porque, a ver, yo sé que son muchos más. Pero, a ver, Diego, que maneja la tecnología... Pasaba por ahí y me llegué una cosita. A ver, vos miralo, a ver. Mirá, no sé. ¿Qué dice mi hermanita? Bueno, feliz de que te estén haciendo este tributo, esta nota tan linda. Decirles a todos los oyentes de ese lindísimo programa que conduce mi tocayo, que Gabriela comenzó en el grupo vocal, vamos a andar hace mucho tiempo. Había arrancado antes incluso, pero ahí se enganchó. Nosotros formamos ese grupo vocal. Cantó 12 años en casamientos, también en algunos encuentros de música popular, en fin. Después ella arrancó para el rock and roll, donde yo le vi que ese era el palo que tenía que seguir. Era su despliegue en escena, su sensualidad era espectacular. La gente bramaba abajo de los escenarios. Pero bueno, ella después encontró en el tango su beta y su nicho. Pero ella investigó muchísimo para realmente ser hoy la mujer que es. Aparte de hermosa mujer, sos buena gente, sos cándida y crédula, y muy femenina. Y nos demostraste que el tango no te cambió tu esencia. Pero vos sí nos mostraste que el tango, que es generalmente arrabalero, nostalgioso y machista, puede tener una voz de mujer, de mujer con esas características, que nos puede acercar esas letras de tango y la esencia del tango también. Me hace acordar aquella frase que tanto manejamos en algunas tarjetas a fin de año, ¿no? Hay que endurecerse sin perder la ternura jamás. Yo en paralelo digo, está bueno que cantes tango sin perder tu femineidad jamás. Hoy ser consecuente con eso, hoy haber investigado otros rincones del tango, te permiten ser una referente, ya no solo del tango, una voz referente de la música uruguaya, así, tal cual. Para nosotros, nuestros hermanos, tus hermanos de la vida, nuestra barra querida, Gabriela no es una figura consagrada. Gabriela es una hermana, una hermana muy querida, que todos llevamos en nuestro corazón y que ella nos acerca, como cántaro fresco, nos acerca amor, amor del bueno. Por eso y por todo, gracias, Gabi, gracias por tanto. Bueno. Qué divino. Roberto Riolfo. Roberto Riolfo, mi hermanito. De esa barra que yo te decía de la parroquia, otro de los cantores, mis hermanos de la vida. La verdad que es muy emocionante, muchas gracias. Ay, pero si se emociona. Soy muy llorosa. Pero pará, que hay más para este boletín. Ah, claro. Pero se hace una cosa, pará, la gente quiere escucharte cantar. Bueno. ¿Qué vas a cantar? ¿O qué te gustaría cantar? No sé, después igual, cantá y después decís lo que vas a cantar, no pasa nada. Voy a cantar con un guitarrista invitado. ¿Cómo se llama? Mi guitarrista, Carlos Gómez. Carlos Gómez. Como veníamos hablando de esto, del barrio y de, me llevaste a la niñez, corazón al sur. Pero, Eladia Blasque, divina canción. Bueno, que cante, ¿verdad, gente? Vamos arriba. Nací en un barrio donde el lujo fue un álbum, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias y el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taúd, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, ¿será por eso que del todo no me fui? La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío, y ahora sé que la distancia no es real y me descubro en este punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. El corazón mirando al sol, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Yo sé que tengo el corazón mirando al sol. Lo sé que tengo el corazón mirando al sol.